Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días a la hora que ustedes me están viendo. Hola amiguitos, ¿qué tal? Tengo con ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Ya todos sabemos que la peruana Liz Padilla abandonaría a su esposo, luego de volverse popular en las redes sociales por su tren de son de amores. Lo que ocasionó que las mismas personas que la hicieron famosa ahora dejen de seguirla, y que el llamado hombre de la casa la terminara poniendo en su lugar por menospreciarlo, de una forma que Liz Padilla no se esperaba. Si no lo sabes, Liz Padilla es una famosa tiktoker que se volvió muy popular por su particular forma de hacer el tren del tema son de amores, pasando de poco tiempo de tener unos pocos seguidores a varios millones, que la apoyaron por su gracioso estilo y porque vieron en ella el deseo de salir adelante con sus hijos, y especialmente con su esposo, quien ahora es conocido como el hombre de la casa. Sin embargo, el deseo de seguir haciendo famosa a la peruana, se fue esfumando cuando se volvió viral la noticia de que la fama la estaba cambiando, ya que a pesar de tenerlo todo en el campo al lado de su familia, ella decidió mudarse sola para Lima Según, en busca de una mejor calidad de vida. Pero ganándose las críticas de la mayoría, cuando empezó a subir contenido con otros creadores, en los que parece no importarle lo que pueda sentir su pareja. Precisamente fue por esa actitud de mujer soltera que Liz Padilla tuvo que aparecer en las redes sociales, para decir entre lágrimas lo que en realidad había pasado, pues según la peruana, su matrimonio estaba en crisis, y fue por eso que decidió separarse del hombre de la casa, e irse a otra ciudad en busca de nuevos horizontes. Y no es la primera vez que yo me separo del hombre de la casa, ya son muchas veces que nos hemos separado, hemos intentado y no se ha dado. Comento que estoy en el aeropuerto rumbo a la ciudad de Lima, voy a ir a la Lima yo. Sin embargo, pese a que Liz Padilla dejó ver que el mostrarse coqueta con otros creadores es parte de su trabajo, las mismas personas que la hicieron famosa empezaron a cancelarla, no solo por humillar al hombre de la casa, sino también, porque había abandonado a sus pequeños solo por la fama. He salido, he sido con él, no estamos. Yo lo único que le puedo decir a su papá que me los cuide. Algo que creció aún más, al escuchar al hombre de la casa decir que Liz Padilla lo habría menospreciado porque se gana la vida criando gallinas, pues ella le habría dicho que no siguiera perdiendo el tiempo en eso, y que saliera a buscarse un trabajo real. Está en buen momento, como se dice, gana bien, entonces no por ese, pues aún no va a minimizar, como se dice. Y aunque algunos están con Liz Padilla, porque piensan que tiene derecho a rehacer su vida, y que en realidad nadie sabe lo que estaba pasando en su casa, la mayoría empezaron a apoyar al hombre de la casa, por ganarse la vida con un trabajo honesto y seguir cuidando a sus hijos, luego de que la famosa de su ex lo dejara por solo criar gallinas. Para que yo me pueda comprar una Toyota Hylos 4x4, ustedes tienen que estar gordos. Amiguitos, mira, hemos estado haciendo un farolito, hoy día es su aniversario de la escuela, donde estoy, mijito, estamos haciendo pase, pase, un farolito, estamos alistando para irnos ya, amigos. Dicen, no, yo he visto gente criando gallinas, ha hecho estudios a sus hijos hasta la universidad. Es por eso que el hombre de la casa ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok, plataforma donde se muestra tal cual como es, subiendo contenido relacionado con su granja y con el cuidado de los animales, pero especialmente de sus gallinitas, algo que se ha tomado como una forma de poner a Liz Padilla en su lugar, demostrándole que criar gallinas es un trabajo digno, y que el dinero o la fama a él no lo cambiarán, tal como sí pasó con ella. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días a la hora que ustedes me están viendo. Hola, amiguitos, ¿qué tal? Tenga con usted muy buenos días, muy buenas tardes. Oye, hola, amigos, ¿qué tal? En esta ocasión estoy en la edad de comer a mis gallinas. Vamos a abrir una puertita, hecha por nosotros mismos, una puertita, hemos hecho una jalamina. Sin embargo, a pesar de eso, y de que las personas le dicen que se consiga una mujer que sí lo sepa valorar con sus gallinitas, el hombre de la casa sigue demostrando que es tan buena persona y de buen corazón, que decidió perdonar a Liz Padilla, ya que eso es lo que recientemente habría confirmado su ex al ritmo de Shakira, en una publicación en la que presume estar bien ahora que está soltera, pero que en la descripción del video pone que solo se trató de una broma, pues ella acabó de reconciliarse. No está mal pa' pasar la vieja, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, si puedo ser rico soltera.